En la zona rural de La Paz, Cesar, se ha detectado un aumento en los casos de leishmaniasis entre los campesinos. Esta enfermedad tropical transmitida por el mosquito negro puede causar úlceras cutáneas y problemas graves de salud si no se trata a tiempo. Estoy ubicado en la serranía del Perijá, Corrimiento, Laguna de los Indios, municipio de La Paz. Mi nombre es Frey Liñán, presidente de la Junta de Acción Comunal. Paso por acá para reportar un caso que están viviendo los campesinos, las familias campesinas. Una enfermedad llamada leishmaniasis que le está transmitiendo un mosquito según la ciencia médica. Estamos muy preocupados porque estamos en plena cosecha de café y los obreros no quieren llegar a la zona temiendo a esta enfermedad. Y nuestras familias ya hay varios casos acá en las comunidades afectados por dicha enfermedad. Les pedimos el favor que nos colaboren a la Secretaría de Salud Departamental, también a las municipales, que se pongan la mano en el corazón. Que los campesinos, cuando la pandemia, las grandes empresas cerraron su puerta y nosotros los campesinos nos dedicamos a trabajar, a producir, para que el pueblo no sufriera tanto. Esperamos su pronta respuesta. Esperamos.